No puedo creer que hayamos perdido esta oportunidad por culpa de Ámbar. Ay, Benicio, ni alcanzo lo que estás diciendo. ¿Qué le pasa? ¿Ahora estás de su lado? No, obvio que no. Solo digo que lo que nos está pasando no es culpa de Ámbar, Benicio. Juliana no confía en nosotros porque hemos hecho todo mal, y más con lo que pasó con la carpeta. Yo digo que tenemos que aceptarlo, Benicio, nos equivocamos. Bueno, lo mismo ya está, ya es tarde, Emilia. Bueno, sí, tal vez es tarde para que Juliana nos tome en cuenta, pero no es tarde para hacer las cosas bien. No entiendo, ¿dónde quieres llegar? Mira, no ganamos nada haciéndole la vida imposible a Ámbar. Bueno, ayudándola tampoco, de ahí ya ni a todo el equipo. Ay, bueno, Benicio, ya, ya está, ya hay que dejar de hablar de ese equipo. Ámbar tenía razón, tú y yo estamos todo el tiempo pendientes de ellos, pero ¿por qué no sabemos qué hacer con nosotros? Benicio, ni siquiera sabemos a dónde ir. Bueno, tiene razón, tiene razón. Creo que necesitamos buscar un proyecto propio, tú y yo. Bueno, esa es la idea más inteligente que has tenido en tu vida. Hay que empezar a hacer las cosas bien y empezar a preocuparnos por nuestras cosas. Ah, ¿y se asegura que te refieres a la patinaje? Obvio. ¿O qué tú en qué estabas pensando? No sé, ¿no se te viene algo más a la mente? Mira, Benicio, empecemos con el patinaje y luego vemos, ¿sí? Bueno, pues, ya está.